Hola divas, ¿cómo están? Mi nombre es Fabiola Millán y hoy les traigo un video de cómo colocarnos pestañas individuales postizas. Para esto vamos a necesitar un paquete de pestañas individuales, un enchinador y nos vamos a enchinar las pestañas previamente, un pegamento, yo voy a utilizar este de la marca Ardell, unas pinzitas para depilar y una aguja. Ustedes dirán, ¿para qué utilizar una aguja? Ok, la aguja la vamos a utilizar para introducirla dentro del pegamento y irnos colocando como, ya que nos terminamos de colocar todas las pestañas, como simulándonos un delineado muy delgadito para bajar un poco el párpado y cubrir un poco más las pestañas para que nos duren todavía más. También van a observar en el video que yo utilizo la agujita para ir colocando así un poco de pegamento. Esto es para simular que nuestra pestaña ya tiene rímel, como pueden observar. Y que se miran un poquito más abundantes sin necesidad de colocar un rímel día con día. Esto nos va a ayudar a que no utilicemos rímel y no tengamos que utilizar desmaquillante en nuestras pestañas, ya que eso nos puede producir que se nos caiga no solamente nuestra pestaña postiza, sino también nuestra pestaña. Por eso es preferible que no utilicemos rímel, solamente el desmaquillante como en las zonas que necesitamos de maquillaje, pero no en la pestaña. Y esto nos ayudará para que nos dure de 15 a 20 días. Bueno, sin más ni nada, les dejo con el video, espero les guste. Si te gustó, comenta este video, comparte y suscríbete a mi canal. Y nos vemos en otro videotip. Espero te guste. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!